Bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias por asistir a este primer fin de semana de formación de la Escuela de Liderazgo Universitario de este curso 2014-2015 y bienvenidos, todos muy bienvenidos, especialmente los que os incorporáis a la Escuela de Liderazgo. Ya muchos de vosotros habéis participado en el acto, en el evento de inauguración del curso, pero ha habido un grupito de gente que se ha incorporado en estas últimas semanas, grupo pequeño, y también os queremos dar la más sincera y calurosa bienvenida. Os pedimos, os vamos a pedir a lo largo del fin de semana, aunque nosotros también vamos a hacer un esfuerzo porque os integréis, porque os conozcáis, especialmente en las actividades que tenemos diseñadas mañana, pero os pedimos a los más veteranos, a los que lleváis más tiempo en la escuela o a los que sois de Becas 9 y que ya tenéis vuestro grupo también un poquito más hecho, que os habráis a conocer a otra gente, que hagáis por charlar con gente que no conocéis, de otras ediciones, gente que no procede de Becas 9 y que acaba de entrar en la escuela, los más mayores con los más pequeños, los más pequeños con los medianos, etc. La Escuela de Liderazgo no es solo la formación que recibís, que por supuesto lo es, no es solo el PDL, no son solo los fines de semana de formación, sino es también, y una parte muy esencial, la red que hacemos, una red de talento universitario, lo decimos siempre, que no deja de ser una red de personas, de personas que se conocen, que comparten inquietudes, que comparten deseos, que comparten talento, y ese compartir solo se puede dar desde el conocimiento del otro. Y hoy vamos a hablar en parte de eso, de la dialógica, de lo que tiene que ver con el diálogo, con conocer, con abrirse a la persona que tienes delante. Entonces, a eso os invitamos, esa va a ser la invitación que os hacemos en todo el fin de semana y lo que yo os quería decir en esta presentación. Y ahora, como siempre, doy el testigo a nuestro director académico, que es quien nos ha preparado este fantástico fin de semana de formación, para que nos cuente que nos vamos a encontrar. Gracias. Bueno, en realidad quien ha preparado todo ha sido Gonzalo y el equipo de la AERU. Yo no he hecho nada. De hecho, me había preparado media hora para ahora y tengo cinco minutos, con lo cual ya no voy a preparar nada de nada. Bienvenidos a todos, qué bien vernos un año más y vernos tantos en esta sala. Para un fin de semana en el que tenemos puesta mucha ilusión, como veis, Tribium y Quadrivium, hasta ahora los fines de semana, cada uno iban, bueno, cada uno era de su padre y de su madre, de repente ciencia por un lado y religión, de repente empresa y medios de comunicación. Ya el año pasado tuvimos la experiencia de un fin de semana cuya temática era solo una, que era el año de Europa y tenía sentido por lo que significaban las elecciones europeas y más para gente que es líder o que lo será en el futuro o está llamada a serlo. Y en esta ocasión hemos decidido hacer algo parecido. Son dos fines de semana tremendamente relacionados el uno con el otro, pero las dos temáticas son diferentes. Es el Tribium y el Quadrivium. Hablaremos del Tribium durante este fin de semana, hablaremos del Quadrivium el siguiente fin de semana. Con lo cual, este año, los de ciencias y los de letras están de enhorabuena. Ya era hora, porque los de ciencias están siempre con ganas de hacer algo más, pero bueno, ya veremos qué pasa. Para combinar las ciencias y las letras, el personaje que está ahí representado como un joven universitario, como cualquiera de vosotros, se llama Bernard Russell, matemático y filósofo. Y él, cuando va a la universidad y está empeñado en comprender la esencia de las matemáticas, hay ciertas cosas que no le cuadran, de cosas que dicen los profesores, hay un momento que él le dice el edificio de las matemáticas se derrumbará. Y él le dice, ¿no se da cuenta de que también la aplastará usted? No, no tengo pensado estar dentro. Lo que hace Bernard Russell es representar lo que viene a ser también un líder en cierto sentido, un líder desde el punto de vista intelectual, un hombre tremendamente lleno de coraje, y alguien que marcará un antes y un después, no solo en la matemática, sino también en la filosofía. Y de esto vamos a hablar, trivium y quadrivium. Vamos a hablar de universidad. Queríamos, después de varios años, volver a hablar de lo que la universidad es. Y para eso vamos a hablar de dónde surge la universidad. Esto a lo mejor a algunos de los alumnos de la Universidad Francisco Auditorial suena un poco más, porque todos pasan por una asignatura que se llama Introducción a los Estudios Universitarios o Filosofía Aplicada o como se llame en cada carrera, pero que se habla de un tal Ortega Sett y su misión de la universidad. Pero tranquila, Patricia, que no vamos a hablar de misión de la universidad. Pero sí vamos a hablar de lo siguiente. Podemos pasar, ahí tenéis una imagen tradicional de lo que la universidad es. Y por tanto, os digo lo siguiente. Bueno, le he escrito aquí un par de cosas y ahora pasamos. Hay un deseo natural de todo hombre por conocer la verdad. Primera frase de la metafísica de Aristóteles. Nadie desea para sí vivir en la mentira, que le mientan. Relaciones personales, política, medios de comunicación. Por dos motivos. Uno por seguridad, saber a qué me puedo acoger. Otro por la propia capacidad de conocer que tenemos, es decir, aspiramos a la verdad. El hombre es curioso por naturaleza, se admira de las cosas, que desconoce y siente una tendencia natural a conocer lo desconocido. Evidentemente, para ello se requiere ser humilde, reconocer que no se saben las cosas y tratar de conocerlas. Quien mejor ha reflejado esto es alguien del que yo sé muy poco, pero nuestro próximo ponente mucho. Y por tanto, me voy a callar, que es lo mejor que podría hacer. Somos capaces, en todo caso, eso sí, de un conocimiento de lo que las cosas son. ¿Bien? Es decir, que somos capaces de conocerlas. Y a partir de ahí, bueno, perdón, lo que voy a hacer es ubicarme después de este tal, que se estaba leyendo una cosa. Que era otra. Antes de que apareciese la universidad, perdón, entonces la universidad es busca la verdad. Antes de que apareciese la universidad, por supuesto, existía en el mundo antiguo la pedagogía, la llamada tradicionalista, que estaba en manos de sacerdotes, en modo de mandarines chinos, baramanes indios, magos mesopotámicos y sacerdotes egipcios, ¿bien? Los cuales transmitían conocimientos secretos a unos avanzados, a unos iniciados. Será en la antigua Grecia, cuna de Occidente, donde aparecerá la primera pedagogía, que no está exclusivamente en manos de sacerdotes, y donde se pasa de la mitología a la filosofía, recordéis, el famoso paso del mito al logos, de la explicación mítica del mundo a la filosófica, tales de Mileto. En Atenas se inicia la educación de la virtud, areté, para modelar al hombre según un modelo clásico del calos callagazós, lo bello, bueno. Los alumnos griegos instruían integralmente para perfeccionarse como hombres completos y, por tanto, tenían que formarse en todo lo que se hacía, ser lo que son, entre otros, la palabra. La expansión de la civilización romana trabajó también nuevos modelos educativos y modificaron el carácter de Paideia griega por el de humanitas, más relacionado con el concepto civil, ciudadano del mundo. Y todos sabemos cuánto querían los romanos la palabra. ¿Por qué hace referencia a Atenas y a Roma? ¿Por qué irnos tan atrás? Por el hecho de que ellos son, sin duda, dos de las tres patas de Occidente. La tercera será el pensamiento judío-cristiano. El primer cristianismo se empeñó en el esfuerzo de combinar fe y razón y de tal modo que hablamos de una metafísica cristiana. Tal es así que tras la caída del imperio romano a manos de los bárbaros en el siglo V no supone la pérdida de nuestra tradición sino que godos, suevos, alanos se convierten al cristianismo y de esa manera se mantiene lo que viene a ser la tradición occidental. Será, en todo caso, en el seno de la Iglesia donde se conserve, se transmita y se amplíe las ideas en el sentido de que hay ideas nuevas que aparecen con el cristianismo que no estaban en Grecia. Por ejemplo, la inmortalidad, la creatio ex níquilo, la dignidad de todo hombre. Serán los focos del conocimiento los monasterios, los palacios y definitivamente las universidades. Aparecen primero las escuelas monacales donde se enseñan dos ciclos, trivium y quadrivium. El trivium será aquello que tiene que ver con la gramática, con la retórica y con la dialéctica. Y el quadrivium tendrá que ver con aquello que es la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Bien, más adelante con la prolongación de las escuelas monacales aparecerán las universidades. El Estudium de París se transforma en universitas magistrorum et escolarium parisinum con moratium 1229. Y si queremos saber lo que la universidad es podríamos atender a Alfonso X. Adelante, adelante, puedes ir pasando. Ayuntamiento de maestros y alumnos que es hecho en cualquier lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. La universidad aparece así como un ayuntamiento, por tanto, algo no dialéctico, sino de encuentro. ¿Cuál es el mundo en el que surge la universidad? El medievo. Y ahí podemos ver José Gaos, las tres olas universales, Tomás de Aquino, el sistema, el principio de realidad, Francisco de Vitoria y la repercusión social de la universidad. Muy rápidamente. Bien, pues no se trata de quitarle tiempo al ponente, pero tenemos que comprender, si queremos saber lo que la universidad es y su relación con la palabra, tenemos que saber cuál es el momento en el que surge, cuál es el humus del que surge. José Gaos, filósofo español, más divulgador casi, pero también ha generado conocimiento de sus 16 obras completas, de los 16 tomos, perdón, de las obras completas. La decimocuarta es sin duda la más bonita. ¿Por qué? Porque es la única que me he leído. No creáis que me he leído las 16. La decimocuarta se llama Historia de nuestra idea del mundo y él ahí explica lo que es nuestra idea del mundo hoy, que es principalmente moderna. Pero él dice, ¿podemos explicar lo que la modernidad es sin saber de dónde viene antes? Obviamente no. ¿Y cuál es el origen del pensamiento moderno? El mundo medieval. ¿Y cómo poder conocer la cosmovisión medieval? Él dice, muy sencillamente, al revés de tres grandes obras. Una arquitectónica, otra científica, filosófica y otra de carácter literario. literaria. ¿Cuál será la obra arquitectónica? Por antonomasia, la Catedral de Chartres, que explica detalladamente durante 40 páginas, diciendo personaje tras personaje, como desde Cicerón a Euclides, aparecen en la portada, hasta obviamente todo lo relacionado con las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, la Catedral es la muestra de una circunstancia histórica que también es nuestra, con la que tenemos que entrar en diálogo. La Catedral nos habla. La segunda es la Suma Teológica. La Suma, como concepto, es la gran obra científica del medievo y entre todas ellas la Suma Teológica de Tomás, que es posiblemente el orden hecho obra científica o filosófica. De tal manera que a través de objeciones, de explicaciones y de respuestas a las objeciones es capaz de ir haciendo avanzar el conocimiento. No solo teniendo en cuenta el principio de autoridad, hay que dialogar con las autoridades que ya han pasado, sino el principio de realidad. De tal manera que es alguien tremendamente abierto, como buen medieval, a hablar con aquellos que han dicho cosas importantes para conocer la verdad, sea cristiano o no lo sea. Tanto es así que sabéis que hablaba mucho de el filósofo, nunca nombra a Aristóteles, se llama el filósofo y algunos en su época decían que era un pagano. Decían, pagano, Santo Tomás. Si decían eso de Santo Tomás, ¿qué dirían de mí? En todo caso, él decía, bueno, claro que hay que ver qué dice San Anselmo, qué dice San Agustín, pero también hay que ver qué dice Maimónides, qué dice Averroes, qué dice Avicena, qué dicen los paganos mismos. Y en ese sentido, por encima, el principio de autoridad importa el principio de realidad, al cual no pudo acceder sino a través del diálogo, una vez más. Y por último, la divina comedia. Es la gran obra literaria que explica la cosmovisión. Y la cosmovisión medieval, no la vamos a explicar ahora, pero a través de los nueve círculos del infierno, los siete pasos del purgatorio y los nueve círculos concéntricos del cielo, es una explicación de lo que es la gran obra literaria, que es la épica, en clave pedagógica. Solo podemos comprender nuestra historia si entramos en diálogo con la misma. ¿Bien? Tomás de Aquino, por tanto, el sistema, el principio de realidad, que Francisco de Vitoria, ya que nos acompaña como nombre de la escuela de liderazgo universitario, pues esta casa es Francisco de Vitoria, la representación de que la universidad nace desde el principio con la intención de repercutir el conocimiento sobre la sociedad, hacerla mejor, de qué manera se puede contribuir al bien común. Francisco de Vitoria es una figura universal por ser el padre del derecho internacional, el derecho de gentes, por ser quien da o establece claramente la explicación de qué habría que hacer con los indios, si tienen derechos o no, y toda vez que él dice con su frase famosa misma naturaleza, mismos derechos, es definitivo y dará lugar a las leyes nuevas de 1542 de Carlos V, pero sobre todo también es un renovador de la escuela de Salamanca. La universidad, en cierto sentido, tal y como la conocemos, es gracias a él, que es el que vuelve a poner a Santo Tomás como libro de texto. Todo esto, en el fondo, es para que nos vayamos ubicando. ¿Por qué trivium? ¿Por qué quadrivium? Porque es hablar puramente de universidad. Si nosotros nos llamamos universitarios, será porque conocemos a fondo lo que la universidad es y por tanto hay que conocer un poquito más. Y conocer la universidad es conocer para empezar su definición y esta de Alfonso X nos gusta mucho y conocer el contexto en el que surgió. A partir de ahí, Alú, lo único que vamos a hacer es ver las tres disciplinas. Empezaremos hoy por la dialéctica, bien, en la que veis a un hombre hablando de diálogo, 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 diálogo y el que tenga vista aguda verá que en los oídos tiene dos tapones, bien. cuando ayer o antes de ayer yo veía el pleno del Congreso, una vez más me di cuenta de que esto es lo que algunos llaman diálogo, pero que en realidad no lo es. Esto iba acompañado de un vídeo que no vamos a poner de la bordeta, ¿recordáis aquel de la chunta aragonesista? Poniendo en jaque a toda la gente en el Congreso diciendo oiga, estoy hablando con el ministro, no con usted, ¿me quiere dejar hablar? Y entonces hay un momento que les manda literalmente a la mierda. Anda, vayanse a la mierda, ustedes no dejan hablar, ¿bien? Bueno, en ese sentido no lo voy a poner porque es demasiado largo y no hay tiempo, pero era un ejemplo de cuando hablemos de dialéctica vamos a hablar de lo que de verdad significa el diálogo y lo que no. El siguiente será durante el día de mañana estar hablando de la retórica y de la oratoria. Ahí tenéis una muestra de Ridicule, una de las películas más bonitas que se han hecho relacionadas con la palabra. Una vez más, no lo voy a poner, qué lástima, pero hay un momento que estamos hablando de la corte francesa, están los divertimentos, son los divertimentos de la palabra y el gran divertador, bueno, de la corte que es medio abade y tal, divertidor, hay un momento que está delante del cardenal y del rey haciendo una explicación de la existencia de Dios de forma además muy histrónica y al final termina diciendo es él, es Dios, su propia causa, demostración, con esto, señoría, he demostrado la existencia de Dios. Todos le hacen así y dice, pero, si a usted le place en algún momento, otro día le podré demostrar su existencia. En el momento en el que dice esto, se le cambia la cara, evidentemente, al cardenal y al rey y les dicen, filosof, acabarás en la bastilla y entonces al final se van y dicen, ah, pero señora, digo, porque hay una señora que es como la que mueve todos los hilos allí, dice, ay señora, pero se ve que hoy el rey no estaba muy de buen humor y tal, era muy ingenioso, dice sí, pero el ingenio tiene que acontecer en su lugar y en su tiempo y eso es una cosa que queremos trabajar también con el tema de la oratoria y de la dialéctica y el siguiente es la gramática. Tenemos no uno, sino dos momentos extraordinarios, uno con Gemma y otro con Oscar López de Página 2 y para la gramática aquí vamos a hablar del poder de la palabra, bien, como veis, aquí tenemos libros y libros y libros, hablar de la universidad eso se me ha olvidado, formaba parte del espectáculo, hablar de la universidad es hablar de la constitución de Alcalá, de 1510, hablar de misión de la universidad, de Ortega, Sett, hablar de Bolonia, es hablar de la bula cisneriana, bien, de los 500 años de la universidad complutense, bien, todo eso también es hablar de la palabra, de los ejercicios de estilo, es hablar de tantas cosas, los libros nos van a acompañar y esto, bien, también tenemos que decir que estamos muy contentos con cómo habéis participado compartiendo con los demás lo que amáis o no amáis de la palabra. Siempre he pensado, y esto sí que no se puede saltar, que el trabajo de la palabra es algo mágico y es con la palabra con lo que vamos a trabajar y por eso pensaba que la gramática unido también a la dialéctica quizá se puede explicar con este famosísimo corte del capítulo 68 de Rayuela. Vosotros, a poco que lo leáis, no entendéis nada, me imagino, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias. Es como, ¿qué? Claro, o sea, Cortázar juega con palabras, se inventa prácticamente todas. De este texto, seguramente el 60% de las palabras están inventadas y sin embargo, tienen o no tienen sentido. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que le procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado jegumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como, poco a poco, las arnillas espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios, consintiendo que él aproximara suavemente sus orfenulios. Apenas se entreplumaban, algo como un hulucordio los encrestoreaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobremítica gopausa. ¡Egoé! ¡Egoé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentían valparamal, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argotendidas gasas, en cariñas casi crueles, que los sordopenaban hasta el límite de las gonfias. Esto no significa nada y significa tanto, bien, vamos, que no voy a explicar lo que han hecho, pero vamos, en tal caso, dialéctica, gramática, oratoria, todo eso es lo que nos va a acompañar. Y para eso tenemos este fin de semana. Vamos a jugar con la palabra. Muchos nos habéis pedido que queríais hablar de temas de debate, temas de oratoria. Nos hemos dado cuenta con las presentaciones finales de los últimos dos años de los proyectos finales que es verdad que hay una demanda y algunos de nosotros que como el tema de la oratoria lo hemos tenido siempre, hemos pensado que es una cosa natural, que con el tiempo los alumnos buenos hablan bien y sin embargo parece que no, que hay que dedicarle tiempo porque eso también es una técnica que se aprende. Hay habilidades pero también hay conocimientos y por tanto vamos a hacer este fin de semana dedicado a esto porque en parte lo habéis pedido. Y por tanto, dialéctica hoy, mañana todo un día de oratoria con Jorge y con Cristina y terminaremos con Gema y con Oscar López el domingo. Bien, esa es la presentación. Bueno, dentro de lo que cabe estamos dentro de un tiempo razonable y entonces vamos a dar paso al ponente. Gracias. 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 Gracias.